Música Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el estado de Hidalgo Que paso Yuca y bueno estamos en Tu Sofari Sí, estamos en Sofari Vamos a iniciar nuestro recorrido en Tu Sofari Música Música Ya estamos en otra parada, aquí nos pararon para que fuéramos a la tienda Bueno, si quieres ir a la tienda, al baño Ahí está la tirolesa, ¿quién se va a entrar a la tirolesa? Yo Y un lago, y de aquel lado está el Serengeti, el área de los felinos Vamos a recorrerla Y llegamos al área más esperada, aquí en el Tu Sofari ¿Cuál es el área más esperada? La jirafa La jirafa Miren lo que nos encontramos, es una jirafa reticulada Y vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una acrobacia Una acrobacia, a ver Tenemos un voluntario Que le va a dar de comer A esta, a una voluntaria, a esta jirafa reticulada Sabían que su corazón es del tamaño de una pelota de básquetbol ¡Gracias! 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 Hicimos una parada ¿Qué venimos a ver? ¡Hipopótamos! 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 ¡Mira! ¿Sabes que son muy peligrosos? No Matan más gente que los cocodrilos Lo que sí han de estar bien pesado Si es que su hipopota tiene un montón de dientes ¿Hipopótas? ¡No, no, menúz zijn! ¿ihiú? ¡No, no, menúz Liberty! Si es muy bojan so lesser sobre la hamola ¡Bien, tuvei! Si es muy pocoso Entonces hay muy rastre Es muy轟a y ir justa vamos a tener una que fuera Y ants ¡Gracias! ¡Ag pasó! ¡Hipopótamosla y jas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tarjeta de banco no se usa mucho así. Hay que traer moneditas en efectivo. Esa es una recomendación que tenemos. Mucha agua también traigan. Y si no traigan, pues aquí también la venden, ¿verdad? Bueno, nos vemos en un siguiente video. Recuerden, ¿cómo es? Manita arriba, suscribirse, like, compartir, comentar. Comenten, comenten. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Saludos desde Hidalgo en el Tuzofari.